Ratchet, no sé dónde estaría sin ti. Tú eres mi amigo más cercano, mi compañero. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, es la secuela directa de Ratchet & Clank Nexus, por lo que continuará la historia de la saga en un nuevo viaje que nos llevará a una dimensión paralela en la que el Dr. Nefarius gobierna con mano de hierro mientras un pequeño grupo de rebeldes intenta hacerle frente para acabar con esta distopía. Sin entrar en demasiados detalles, aquí conoceremos y controlaremos a Ribet, una nueva heroína Lombax que vendría a ser algo así como la contrapartida de Ratchet en este universo, aunque desde Insomniac Games nos han insistido en que se trata de un personaje único, independiente y con su propia entidad con el que han trabajado desde cero. O lo que es lo mismo, tendrá una personalidad muy marcada que reflejará su situación y contexto argumental, dejándonos claro que se ha creado en un mundo hostil que ha hecho de ella alguien solitaria y muy precavida, pero que no por ello ha perdido su amabilidad ni sus ganas de ayudar a todo aquel que lo necesite. Desde luego, todo lo que hemos visto de ella nos ha encantado, y la química que desprenden sus conversaciones con el resto de personajes, especialmente con Clank, nos ha gustado muchísimo. Todos estos esfuerzos por mejorar la narración y llevarla a un nuevo nivel es algo que también se aplica a los planetas que visitaremos, ya que todos ellos tendrán sus propias historias, de modo que cada uno equivaldrá a una mini aventura en la que nos tocará descubrir qué es exactamente lo que está ocurriendo en esos lugares. Eso sí, que se hayan potenciado sus valores narrativos no significa que Insomniac Games se haya olvidado de lo que hizo grande a Ratchet & Clank, su jugabilidad. De este modo, volveremos a disfrutar de una frenética aventura que combinará acción y plataformas mientras visitamos todo tipo de planetas, recogemos miles de gitones, encontramos secretos y nos enfrentamos a infinidad de enemigos haciendo uso de un gigantesco y alocado arsenal. Una de las primeras cosas que nos han llamado la atención es lo muchísimo que se ha mejorado la movilidad de Ratchet, ya que ahora dispondremos de nuevos movimientos para desplazarnos por los escenarios, como correr sobre ciertas paredes o un impulso a modo de esquiva al que daremos muchísimo uso. Además, las botas aérodeslizantes tendrán mejor control y podremos utilizarlas con mayor facilidad que antes, y el balanceador nos permite dar vueltas a toda velocidad sobre los puestos de enganche para salir disparados. A todo esto debemos añadirle la posibilidad de utilizar un gancho que nos permitirá llegar a ciertos lugares del escenario en los que veamos una brecha interdimensional. Sumadle a todo lo que acabamos de comentar una velocidad de juego y desplazamiento algo mayor de lo habitual y tendréis la entrega más ágil y con más posibilidades de movimiento de toda la saga, pudiendo encadenar un montón de acciones distintas para desplazarnos de un lado a otro mientras arrasamos con todo o superamos secciones de plataformas sorprendentemente elaboradas. Sobre los tiroteos, nos ha gustado mucho comprobar el tamaño y verticalidad que han ganado los lugares en los que combatimos, así como lo variados que resultan todos los enfrentamientos, ya que siempre se las están ingeniando para darle alguna vuelta de tuerca a las batallas con la que aportar variedad a su desarrollo. Es una aventura en la que siempre están pasando cientos de cosas en pantalla, a la vez que pegamos tiros y saltamos, creando secciones de una intensidad abrumadora que os van a dejar sin habla con su increíble puesta en escena. Evidentemente, como buen Ratchet & Clank que es, no nos va a faltar un gran arsenal de lo más variado y original con el que disfrutar haciéndolo explotar todo, por lo que podéis esperar el regreso de armas ya conocidas como el pixelador, así como otras tantas nuevas. Entre ellas, nos ha parecido muy llamativa una que nos permite colocar una bola que irá golpeando a nuestros enemigos cada vez que pulsemos el gatillo, con la peculiaridad de que si lo hacemos de forma rítmica, haremos más daño. Un timing que podremos saber, gracias a las sensaciones que nos transmitirá a las manos, la retroalimentación áptica del DualSense. Hablando del DualSense, los gatillos adaptativos también jugarán un papel importantísimo a la hora de disparar, ya que no solo adaptarán su resistencia según el arma que utilicemos, sino que dependiendo de cómo y cuánto los presionemos, podremos desatar efectos distintos. Aquí tampoco podemos olvidarnos de los grandes avances y novedades que ha permitido el nuevo disco duro de la consola, ya que no solo estamos hablando de que todo se carga prácticamente al instante, sino que también vamos a poder hacer transiciones entre mundos sin interrupciones de ningún tipo. No en vano, hay zonas secretas que se ocultan tras unas fallas dimensionales que nos llevan a otros planetas, algo que haremos sin pausas y simplemente atravesando el portal como si fuese una parte más del escenario actual. En lo que respecta a su apartado gráfico, no sabemos ni por dónde empezar, ya que la única descripción que se nos viene a la mente es que Insomniac Games ha conseguido crear una película de animación jugable. Los modelados tienen un nivel de detalle extraordinario, los escenarios hacen gala de una escala más que considerable y de una cantidad de detalles digna de mención. Hay montones de efectos de muchísima calidad que no paran de inundar la pantalla, y las animaciones son simplemente lo mejor que se ha hecho en consola alguna, dando vida a unos personajes brutalmente expresivos y capaces de transmitir muchísimo con tan solo una mirada. Y todo ello por no mencionar el genial uso que hace de la tecnología de raytracing para sorprendernos con la iluminación y los reflejos. Si encima, todo esto viene acompañado por una puesta en escena de primer nivel y de una exquisita dirección artística, lo que al final nos queda es un auténtico espectáculo al que es muy difícil hacer justicia con palabras. Por último, lo que hemos podido escuchar de la banda sonora nos ha gustado muchísimo. Esta ha sido compuesta por Mark Mothersbaugh, el compositor de películas como Thor Rajanarok, quien firma un gran trabajo con unas composiciones que se comportan de manera dinámica y que sabe imponerle el toque épico y aventurero que necesita la saga. Aunque tenemos que admitir que es muy variada y juega con multitud de estilos distintos que le dan un aire de superproducción que le sienta como un monillo al dedo. Los efectos mantienen la misma tónica y el doblaje únicamente lo hemos podido escuchar en inglés, con unas interpretaciones sobresalientes en las que destaca especialmente la actriz Jennifer Hale, quien da vida y alma a Rivet con su actuación. A falta de probarlo por nosotros mismos para poder terminar de confirmar estas geniales impresiones que nos está transmitiendo, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, tiene todas las papiletas para convertirse en uno de los más serios candidatos al GOTY 2021. Y en el mejor ejemplo posible de lo que nos aguarda en esta ilusionante nueva generación que apenas se encuentra dando sus primeros pasos todavía. No solo pula y mejora la fantástica fórmula de la saga hasta niveles insospechados, sino que también usa todas las posibilidades de PlayStation 5 para dejarnos boquiabiertos con su apabullante apartado gráfico y crear nuevas formas de jugar. Es un título que pone la tecnología al servicio tanto del espectáculo como de la jugabilidad, y eso es precisamente lo que siempre esperamos de una nueva generación de consolas. ¿Se convertirá en un nuevo imprescindible de la nueva máquina de Sony? El 11 de junio terminaremos de salir de dudas, pero cada vez estamos más convencidos de que esta pregunta tendrá una respuesta más que afirmativa. ¡Comes! ¡Suscríbete! ¡Incredite! ¡Gracias! ¡Gracias!